La línea 2 del metro reabrió sus puertas este lunes 8 de febrero a las 5 horas, en su ruta normal de cuatro caminos a Tasqueña y viceversa, tras 28 días de suspender su servicio por el incendio ocurrido en el puesto central de control. Me parece que hubo como falta de información, porque yo vengo de Tasqueña, en Tasqueña estaban saliendo los camiones hasta acá y la gente caminaba hacia el camión, entonces me parece que fue como falta de información, como no se veía que entrara nadie, hasta que le pregunté al policía y me dijo, no, yo estoy funcionando normal. La directora del sistema de transporte colectivo Florencia Serranía informó que con 16 trenes en circulación, el intervalo de paso fue entre cuatro y cinco minutos, con modo de conducción en pilotaje automático. Algunos pasajeros se dijeron contentos con el servicio, pues reconocieron que en las unidades del servicio emergente tardaban más tiempo. Este tiempo que no estuvo abierto, venía yo de Pantitlán hasta Toreo, una hora, y ahorita entré a Pantitlán, 7.21 y ya estoy llegando acá, o sea, sí, sí, es más rápido en el metro. La titular del metro informó el restablecimiento de las videocámaras en los andenes de las líneas 1, 2 y 3, las cuales permiten monitorear en tiempo real la salida y arribo de los trenes.